Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cueste bajo la oscuridad Mentira, mentira, mentira la mentira, mentira el sabor, mentira lo que manda, mentira lo que manda Mentira la mentira, mentira lo que manda, mentira lo que manda, mentira lo que manda Mentira la mentira, mentira lo que manda, mentira lo que manda, mentira lo que manda Mentira la mentira, mentira lo que manda, mentira lo que manda, mentira lo que manda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.